Reggaetón Y el abuelo te lo baila como quieras Esa es la historia de Dios Tau De никто un vilav, muchos años trabaja Y después de retirá Baila con lo mas pegado Baila con lo mas pegado Baila con lo mas pegado La loca negro Yo soy abuelo y me gusta Yo soy abuelo y me encanta Yo soy abuelo y lo bailo, sí señor, porque ahora le ha tocado al reggaetón Al reggaetón, al reggaetón, al reggaetón que te confieso que es tremendo vacilón Pa' que lo sepa muchachón, esa es la cuestión, colarón Que a las personas mayores no les guste reggaetón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que con mi música señores no se vuelve vacilón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que a las personas mayores no les guste reggaetón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que con mi música señores no se vuelve vacilón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Lo importante no es que sea salsa, sea reggaetón, música Lo más importante es la canción, brindarle un buen mensaje a la población Y ponerle sentimiento con corazón Pa' que yo con su batón y yo aquí con mi tempón Y andamos con el abuelo listo pa' cualquier roncón Que a las personas mayores no les guste reggaetón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que con mi música señores no se vuelve vacilón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que a las personas mayores no les gusta el reggaetón ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que con mi música señores no se puse pa' celos ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo quiero que vacilón loco, si que te suba la presión Desde el niño hasta el abuelo baila con mi reggaetón Su tiempo sonó el danzón, el son la rumba Y ahora le toca el reggaetón con sus arrugas Baila con mi mambucha más meterle duro, oye Porque este ritmo lo bailan hasta los duro Desde por la mañana y hasta por la madrugada Saco mi reggaetón hasta la vieja carita Yo soy un viejo que busca la muchachita Que bailando reggaetón no me hace falta pa' ti ¿Qué pa' ti? A mí me gusta todas estas rizcuritas Se acercan las perfillitas y yo le grito ¡Ay, marricas, hijo! ¿Y por qué? Que se iba la riva Señores, ¿por qué? ¡Ay, marricas, hijo! Si yo estoy tranquilo Que se iba la riva Bailando con cora lor ¡Ay, marricas, hijo! ¡Ay, Dios mío! Que se iba la riva ¡Muchachitas, a mí! Amarricas, a mí no Que se iba la riva Oye, caballero, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Oye, esta a mí también me gusta reggaetón ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Oye, dame un bra y me toca a mí ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Desde que bailo reggaetón ya ni me sube la visión ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? ¿Qué medicina, señor? ¿Si está bueno el corazón? ¿Por qué no voy a bailar con ti? A mí me toca mover los pies ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Son los viejitos del mundo a bailar reggaetón, chicas Esa es la cosa Oye, estos son los golas locas Robinson, Angelón, Estichas, El C-Radi Janio, Enrique El abuelo es reggaetón Ay, mamá Los golas locas, de we Los golas locas, de we